Dábamos el otro día durante la elección que hubo, por lo menos en mi opinión, tres ganadores. Obviamente Macri, Massa y María Eugenia Vidal. Fueron para mí los ganadores de la jornada electoral. María Eugenia Vidal tiene 42 años. Va a ser la primera mujer que gobierne Buenos Aires. Le ganó a la Morsa Fernández por 39,49 contra 35,18. O sea, casi 380.000 votos más. Y rompió la hegemonía de 28 años. Hace 28 años que la provincia de Buenos Aires estaba gobernada por el peronismo. El viernes a la tarde estuvimos en la casa de María Eugenia Vidal, en Castelar, para mostrarte la de otro lugar que no sea como la declaración política previsible. Míralo. Hola, hola, Jorge. Hola, mamá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Felicitar a otra joven mujer que... Es más joven que vos, Alicia. Bueno, la verdad es la verdad. Ahora tienen una joven de 36 años. Quiero felicitarla a María Eugenia, y hablando en serio, a María Eugenia Vidal, como gobernadora de la provincia de Buenos Aires. ¿Se equivocó en tu edad? En mi edad. Me hizo más joven. Se hizo más joven. Un elogio. ¿36? ¿Vos tenés 42? 42 tengo. 42. Así que, bueno, se ve que parezco más joven. ¿Cómo eras vos a los 36? Probablemente a los 36 no era todavía mi edad, ¿no? Uno va pasando por etapas, crecimientos. ¿Dónde estás a los 36? Sí, estaba como Ministra de Desarrollo Social de la Ciudad. ¿Hiciste toda la carrera? Yo hice toda la escuelita, podría decir, ¿no? ¿Empezaste como militante? Empecé, en realidad, primero empecé a trabajar en el Estado. Empecé con Horacio Rodríguez Larreta, en el ANSES, en el 98, como pasante. Así que arranqué como pasante en el sector público. Trabajé muchos años sin tener filiación partidaria, sin integrando los equipos de Horacio, pero no militando, hasta que lo conocí a Mauricio, en el 2002. ¿Y vos tenías cuando empezaste a militar, qué edad? Hace 13 años, ¿no? ¿2015? Hace 13 años, o sea, tenías 20 y pico para 30. Sí, sí. ¿Y te hace una vida imposible esa edad cuando querés militar? En el PRO, no. La verdad que el PRO fue un espacio que... No me vengas a vender el PRO, no te pregunto la verdad. Pero es verdad, te digo la verdad. Yo creo que yo puedo ser esto hoy porque hubo un espacio distinto. Yo creo, no sé si alguien como yo hubiera podido llegar hasta acá, en los partidos tradicionales. Háblame mal de Macri. Uh, me va a costar, te digo, yo lo quiero mucho. No, no digas eso. Escúchame, yo quiero a mi mujer. Yo te hablo mal de mi mujer 40 minutos. ¿Qué tiene que ver? Ya me hace 20 años estoy casado. Hablame mal de Macri. Bueno... Algo, algo no te debe gustar de Macri. No me gustan sus chistes. No, que no es, me encanta. Es malo. No, no, no está bueno. Así es, baila mal. Baila mal. Como nunca jamás lo imaginé. Cuando te sigan candidata, aparte de la reta y de Macri, vos podías poner en un papelito, ¿entrabas en un papelito todo lo que creía en vos o necesitabas dos hojas? No, eran pocos. Con una me alcanzaba. Con una alcanzaba para los que creían que iba a poder. Había mucho prejuicio y había... Bueno, la historia de la provincia... ¿Por qué pensás que se iba a decir que... Porque nunca gobernó una mujer. Porque no soy... No vengo del PJ. Porque no soy del sistema, de la provincia de Buenos Aires. El sistema histórico que ha gobernado la provincia. Pero la verdad que Mauricio, Horacio... Pero Mauricio fundamentalmente fue un tipo, yo tengo que decir, que siempre apostó por mí. Siempre dijo, acá hay algo, yo apuesto, yo confío. Desde que me hizo ministra y era de las más jóvenes de su gabinete. Hasta después cuando me eligió como vicejefa, yo lo cuento siempre. No me conocía la gente a mí porque como ministra de Desarrollo Social yo no tuve un perfil alto. Y cuando me eligió, yo competía en la terna con Lombardi y Santilli. Dos varones de más experiencia política que yo y mucho más conocidos. La política tradicional hubiera indicado que tenía que ser alguno de ellos. Y Mauricio cuando me anunció, fue gracioso porque me anunció por Twitter y dijo, yo la conozco mucho y cuando vos la conozcas también vas a pensar lo mismo que yo. Como ya asumiendo que yo tenía ese tema de que no era conocida. Y esa apuesta fue una apuesta también. ¿Y por qué pensás que te eligió? Bueno, son muchos años, ¿no? Creo que confía en mí, creo que cree que puedo hacer un cambio en la provincia. Como yo confío en él, también eso va a ser una cosa histórica, Jorge. Más allá de la elección del domingo, si él es presidente y la gente lo elige, va a ser histórico que en la provincia de Buenos Aires, después de todos estos años, haya un presidente y una gobernadora que no se tienen recién. Estariste a caminar donde la campaña mucho. ¿Cómo se hace eso? ¿Llegás a un lugar y qué? Bueno, lo nuestro... ¿Tenés antes militantes que van y golpean primero? No, justamente, como no teníamos militantes en todas partes, sino había una estructura... ¿Parás en cualquier lugar y tocas la puerta? Literalmente, yo iba con un grupo... ¿Tenés que pueden decir, Biblia, no queremos y te cierran? Sí, me pasaba. Eso puede pasar. Y por supuesto, me paraba con un auto en un lugar y siempre había un grupo del PRO al principio, de Cambiemos Después, que me recibía, nos acompañábamos y yo les decía, paren en algún lugar a hacer lo que nosotros somos, timbreo, al azar. Parábamos y tocábamos el timbre. De alguna manera yo creo que la falta de aparato nos ayudó, porque se eliminó la intermediación con la gente y fuimos directamente a hablarle a la gente. La herramienta de las redes sociales hoy es muy poderosa, usada para bien. Y la verdad que esto de voy a tu pueblo, ¿me invitás? Al principio, cuando yo no era una candidata tan conocida, bueno, obviamente me tenía que presentar, decir, yo soy muy joven, candidata, gobernadora. Cuando miré que la gente me fue conociendo, había más sorpresas de que alguien que ellos a lo mejor... Que el conocido estuviera. Que el conocido por radio fuera a su casa a tocarle timbre inesperadamente, ¿no? Nos pasó de todo, de gente que se estaba bañando y nos dijo por la ventanilla del baño, me estoy bañando, pero esperame que me cambio y bajo. Hasta gente que nos dijo, no pienso como ustedes y está todo bien, pero no los voy a atender. Hasta gente que dudaba y nos decía, no lo tengo resuelto. Y yo ahí decía, bueno, ¿qué te genera dudas? Imagínate que pudieras llamar ahora a un par de personas de todas esas para decirles que ganaste. Decime dos casos que llamarías. Una es Ana María de Berizo, que perdió a su hija Nayara en el Hospital Público de Berizo por una neumonía mal diagnosticada. Que me impresionó mucho, seguramente porque Nayara tiene la misma edad que mi hija María José, uno de mis tres hijos. Y cuando me invitó a su casa para contarme el problema que había tenido y el problema del hospital de Berizo y cómo ella se involucró después que murió su hija en la lucha del hospital de Berizo. Y estuve mucho tiempo con ella ese día, ¿no? Y me impresionó mucho que alguien que perdió un hijo, de esa manera, se animara a invitar a un político a su casa, a escucharlo e incluso a tratar de volver a creer. ¿No? Para mí fue muy impresionante eso, porque yo creo que si pasara por una experiencia así, nunca más quisiera ver a un político. No importa si es el que gobierna, ¿no? Y Mónica de Merlo. Mónica es cuidadora de abuelos y me invitó a su casa, tiene cinco hijos y un marido que tuvo enfermo de cáncer el año pasado, que lo cuidó y que ahora está mejor. Pero una familia que la pelea mucho y ella cuida abuelos de noche para estar de día con sus hijos. Y me contó un episodio de inseguridad que le pasó. Estaba en la calle, dos chicos en moto, la paran para sacarle la cartera, ella había cobrado la semana, y agarró la cartera y la revalió detrás de un muro de una casa que estaba ahí justo donde yo estaba parada, que era todo lo que tenía, y les dijo, no se van a llevar lo que es de mis hijos. ¿No? Y ella me lo contaba y me lo contó como vida, ¿no? Y ahí se empezó a generar como una discusión de que no sabían qué hacer y los vecinos escucharon, salieron y ella zafó. Pero yo le digo, ¿cómo hiciste una cosa así? Y me dice, y no sé, en el momento fue lo que a mí me salió a hacer y lo hice. Hay gente que yo no me la voy a olvidar más. Y para mí esto no es una forma de hacer campaña. Yo me propuse seguir haciendo esto, por supuesto no lo voy a poder hacer con la misma intensidad, pero cada tanto hacerlo como gobernadora, no sabés cómo te enfoca, cómo te pone en eje y cómo te distancia de la agenda falsa que te quiere imponer a veces el sistema. Volver a esos lugares te pone en eje. A ver, digo, más allá de que me hables siempre el problema, me digas que son todos maravillosos y no sé qué, y honestos y tal, no importa. ¿Le tenés miedo al monstruo? O sea, ¿pensás que en algún momento el monstruo te va a comer el sistema, lo que vos llamabas recién? El sistema. ¿El sistema te puede comer? No. ¿Por qué? Porque voy a ser fiel a mí misma. Porque me tengo, tengo mucha convicción de que realmente lo que la gente, yo siempre dije, si yo voy a ser gobernadora es porque tengo una plataforma tremenda en la gente para hacer lo que votó. La gente no me votó para que vaya a negociar con el sistema. Si no hubiera votado a otro, tenía opciones y no era yo. Yo no era la candidata para ir a negociar con el sistema. Si yo voy a negociar con el sistema para sobrevivir, perdí. Primero, no voy a sobrevivir y voy a defraudar a toda la gente que me votó. Mi única manera de lograr algo en serio es enfrentando. ¿Pero galletitas? Esperá que te pongo un mantelito. Ah, no me fijo. Parece que no, pero no me fijo. ¿Qué hacen eso acá? Sí, pero de ayer. Ayer, de ayer está ahí. Yo creo que voy a poner la baleta. ¿Los vas bien? Los dos. ¿Y qué te dijeron, Madre? Y te voy a ser candidata. ¿Te dijeron hacer o no lo harás? ¿A dónde te estás metiendo? Ah, me estás metiendo. Claro, me quieres cuidarte. ¿A dónde te estás segura? ¿A dónde te estás metiendo, no? ¿Y cómo los convenciste? Al principio le dije, no hay ninguna posibilidad que gane. Le dije, voy a perder. Escúchame, le digo, no me conocen. Soy mujer. No vengo del PJ. No soy del sistema. Le dije, lo más probable, le dije, es que pierda. Y se lo sostuve durante mucho tiempo. Y como la mayoría no creía que yo podía ganar, acompañaban y creían, bueno, es verdad, es verdad. Hasta que se fue acercando la fecha y vieron, las PASO ya fueron unas geniales. A ver, tienen una mezcla de orgullo y felicidad y preocupación por mí, por mi familia, por todo lo que saben que yo voy a tener que enfrentar. Son personas que no hacen política, que nunca la hicieron, ni siquiera son simpatizantes de un partido. Mi viejo es cardiólogo, médico, y mi mamá ahora está jubilada, pero fue bancaria toda su vida. ¿Viven por acá? Viven en Aedo, a unos 20 minutos de acá, tan cerca nuestro, y son personas de clase media, normales, que han trabajado toda su vida. Casi te diría de los que nosotros llamamos el voto independiente, que va cambiando elección, que va evaluándote. Cuando se dudaba, yo entre otros, respecto a tu candidatura en la provincia, yo me conté un día diciendo, esta es una película de Heidi contra los Sopranos. Después me di cuenta de que Heidi contaba con alguna ametralladora, pero bueno. En el imaginario de la gente, la provincia de Buenos Aires está manejada por un grupo de mafiosos. Ahora hubo elecciones y algunas de esas cosas cambiaron, pero no todas. Eso es en el imaginario. ¿Cómo es en la realidad y cómo vas a ser? En la realidad hay batallas para dar. Hay batallas para dar. Yo hablé del narcotráfico mucho en la campaña. Esa es una batalla para dar. Y ahí hay mafia. Ahí hay mafia. Sí, claro. Hablaste de la policía el otro día. ¿Cómo? Hablaste de la policía el otro día. Hablé de la policía y yo tengo una doble mirada sobre la policía. Por un lado creo que el policía necesita sentirse motivado, necesita sentir que tiene un gobierno que lo respalda, necesita sentirse orgulloso de ser policía, tener todo lo que necesita para laburar y para dar una respuesta a la gente. Y eso hoy siento que en la provincia no pasa. Y por otro lado necesita rendir cuentas. Pero no porque es la bonaerense. Yo tengo que rendir cuentas. Todos los que trabajamos en el Estado tenemos que rendir cuentas. No hay un lugar privilegiado donde no haya que rendir cuentas. Y esa es una pelea que creo que vale la pena dar en los dos planos. No, vengo a dar la batalla que haya que dar. Para eso no hay que ser, como dije en la campaña, ni macho, ni prepotente, ni violento, ni levantar la voz. Sino decir no. Sí, sí, tenés la convicción. Saber decir no. Saber decir no que es mucho más difícil que decir que sí. ¿No? Tres chicos. Tres hijos, sí. ¿Se llaman? Y la de 14, que ahora debe estar en Madrid porque fue el cumpleaños de la hija de unos amigos, el cumpleaños de 15. Y se fue para allá. Y se fue para allá. Contame cómo son cada uno. ¿Cómo son? ¿Cómo es la que está en Madrid? La que está en Madrid tiene un carácter tremendo. Nosotros le decimos en la intimidad, ahora me va a matar. La de 14 me va a matar. Nosotros le decimos la cabra Montesa dentro de casa. Porque tiene un carácter bravo, Camila. Es la mayor, pero es... Camila. Camila. Muy sencilla. ¿Por qué pusiste Camila? Me gustó. La verdad que me gustó. Nos gustó a los dos. Fue primera hija. En realidad, perdí mi primer embarazo. Diciendo bien, tengo cuatro hijos porque perdí mi primer embarazo. Y después, cuando volví a quedar embarazada, en poquito tiempo, y nos enteramos que era una nena, nos gustaba a los dos. ¿Del medio? El de la del medio, María José. María José, que tiene 12. María José es... Es muy inteligente, tiene muy poca paciencia. Yo siempre trato de trabajar esa parte, ¿no? Es muy ansiosa y tiene poca paciencia, pero es muy inteligente. Y es de las que en la familia siempre está como muy atenta, muy solidaria. María José es muy generosa. Siempre está como muy atenta al otro. Es muy parecida a mí físicamente. Es muy parecida. Si ves fotos de cuando yo era chica y de ella... No, hay gente que ve fotos y piensa que somos cualquiera de las dos. Es muy parecida a mí. Y Pedrito tiene ocho. Pedrito es el consentido de la familia. Muchas veces en chiste decimos en casa que es como el fracaso de la educación, porque llegó varón, llegó cinco años más tarde que la del medio. Es el único varón con dos hermanas mujeres, abuelas, conmigo. Pero la verdad que... Pero yo es buen... Pedrito es buena madera. Pedrito tiene muy buena madera. También es muy esforzado. Los tres... Yo soy una mamá bastante densa con ese tema. Con la cosa... Porque lo fueron conmigo. Con la cosa del sacrificio, el esfuerzo, la responsabilidad. ¿Podés darle una bola que querrías? No. No. Con esto... No solo con ahora, con esta campaña o con este rol. Hace muchos años que yo ocupo cargos públicos y... Y el cargo público es tener el teléfono prendido 24 horas, que a veces no haya fin de semana, llegar tarde. ¡Ay, pero qué linda que estás ahora! Mucho mejor, te quedas re linda. Sí. Te quedas re linda. Por favor. No te molesta. Dale. ¿Te vas a portar bien? ¿No vas a hacer ruido? Sí. ¿Todo? Dejalo. Bueno, pongo un discurso. Así no duermes solito. ¡No! Dale. Ay, que te comas el pelo. Te va a hacer la linda. ¿Eh? Basta, no mamá. Soy linda, no te va a hacer la linda. No, mamá. Soy linda. Soy linda. ¡Es todo bebé! ¿Te vas a ir a la planta o te vas a ir a la planta? No, en principio me voy a quedar acá, todo lo que pueda, porque no quiero más cambios para mis hijos que los que ya van a tener que atravesar. ¿Tú te vas a laburar en la planta? ¿Es un quilombo? Sí, es un quilombo. Es un quilombo. Si yo los mudo a la plata, los tengo que cambiar de escuela, empiezan a vivir en una residencia de gobernador. Y creo que a mí también, a pesar del esfuerzo de ir y venir y de lo lejos que me queda, yo creo que a mí también me va a venir bien seguir viviendo acá y tratar de hacer mi vida lo mejor que pueda. Después hay que ver si hay algunas cuestiones de seguridad que esta casa reúne algún requisito por las batallas que voy a dar y eso lo veré andando. Pero en principio mi idea es quedarme en morón. ¿Qué te da miedo? Y bueno, cuando te metés con mafia sabés que estás expuesto, que te pase algo, ¿no? Voy a tomar todas las medidas de seguridad del caso. No va a ser la primera vez. Yo tuve episodios, más de uno, de intimidación. y bueno, no pasó nada, seguí adelante y seguramente puede llegar a suceder. Si haces un buen gobierno, tu carrera está empezando, no está terminando. Yo voy siempre paso a paso, ¿no? Soy una hormiguita. Yo soy mucho más transpiración que inspiración. Y si llegué hasta acá, ahora siento que estoy lista para esto. Decir que estoy lista para algo más, sin atravesar esto, sin mostrar que lo puedo hacer, sería un disparate. Yo no me funciona esto de los políticos que arrancan de militantes y dicen yo voy a ser presidente. No es mi caso. No es mi caso. Y además, ya di este salto alto para mi familia. No sé si... Tendría que pensarlo mucho para pensar después este salto en un salto más. Felicitaciones, Heidi. Muchas gracias. Muchas gracias. A vos que estás vacío con la cabeza sin nada y yo te manejo, quédate ahí porque viene un corte. Gracias.